¿Dónde está lo que fuma marihuana? Pero es que no está en mis manos, pero es que no está en mis manos, me he enamorado, me he enamorado. Me he enamorado, me he enamorado, me he enamorado. Me he dicho que no, me he dicho que no. Me he enamorado, me he enamorado. Me he enamorado, me he enamorado. Bien sabes que no fue mi culpa, tú te fuiste sin decirme nada. Y a pesar que lloré como nunca, yo seguía de ti enamorada. Pero te fuiste y que regresaba. No me dijiste y sin más nada. ¿Por qué? No sé. Pero fue así. Así fue. El brindera mejor que las noches, me propuse no hablarte ni verte. Y hoy que has vuelto ya ves solo hay nada. Ya no puedo ni debo quererte. Ya no te amo, me he enamorado. De un ser divino, de un buen amor, que me enseñó a olvidar y a perdonar. Y se me va.